Después de tanto cielo Cansado de volar Dejaré que el suelo Se extrague mi ego Y voy pisando ese terreno De la felicidad Dejaré que el hielo Me conserve entero Y empezaré a pensar solo en lo importante Y aprenderé de lo que vi Y soplaré Y que mi mundo se haga grande No volverá a ser lo que fui Y ahora voy corrigiendo Todo lo que hice mal Dejaré que el tiempo Se encargue del resto Yo empezaré a pensar solo en lo importante Y aprenderé de lo que vi Y soplaré Y que mi mundo se haga grande No volveré a ser lo que fui Dejaré que el suelo No volveré a ser lo que fui Y que mi mundo se haga grande No volveré a ser lo que fui Y no volveré a ser lo que fui Y que mi mundo se haga grande Y que mi mundo se haga grande Gracias por ver el video.